¡Mmm! Chuletas, carnitas, tacos al pastor. ¿Quién podría renunciar a estos manjares? Solo aquellos que erróneamente piensan que la influenza se transmite por consumir carne de puerco. Pero yo no tengo la culpa. Soy un cerdito mexicano y quiero darte una buena noticia. Está comprobado científicamente que no puedes contagiarte de influenza si comes mi carne. En vez de dañarte, le doy muchos beneficios a tu organismo. Mi carnita tiene vitamina A, B1 y B3. Estas sustancias le ayudan a tu corazón y a tu sistema nervioso a funcionar de manera correcta. ¡Ah! Y también embellecen tu piel. Aunque me veas gordito, mis grasas mono y poliinsaturadas reducen el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Mis minerales fortalecen tus huesos y gracias al potasio que te doy, puedes mantener bajos tus niveles de sodio. Así que no te prives de mi compañía. La carne de cerdo mexicana, como la mía, es deliciosa, sana y nutritiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!